Si tienes gatos y te gustan las flores, lo que te voy a contar en este vídeo te interesa. La belleza de la primavera viene acompañada de un peligro oculto. Hay ciertas flores que pueden ser tóxicas para nuestros compañeros felinos. Por suerte, si sabes de qué flores se tratan, podrás dejarlas en un lugar apartado y evitar que tu gato se intoxique. ¿Quieres saber de qué flores te estoy hablando? Pues presta mucha atención. Las margaritas son una de las flores más populares en la primavera. Y aunque no son las más tóxicas para los gatos, sí que pueden representar un riesgo para ellos. Si tu gato ingiere más de una o dos flores, es probable que experimente vómitos, diarrea, hipersalivación, falta de coordinación o incluso dermatitis. Esto se debe a que estas flores contienen lactonas, piretrinas y otros irritantes potenciales que pueden afectar a la salud de tu gato. Aunque el envenenamiento es muy leve y desaparece en cuestión de días, te recomiendo que mantengas a las margaritas alejadas de tu gato para evitar efectos indeseados. Es muy importante que sepas que las margaritas son sólo una de las cinco flores primaverales que son tóxicas para los gatos, por lo que es esencial que estés al tanto de las otras cuatro para mantener a tu gato seguro. Las hortensias son conocidas por su belleza y su diversidad. De hecho, son tan diversas que hay registradas unas 260 especies de esta planta. Sin embargo, si tienes un gato, debes tener mucho cuidado con ellas, ya que ingerir cualquier parte de la planta puede causar vómitos, letargo y diarrea. Aunque es muy inusual que el envenenamiento por hortensias sea severo, es importante que tomes medidas para mantener a tu gato seguro. Estas flores contienen glucósido cianogénico, un compuesto tóxico para los gatos. Si tienes un jardín y un gato curioso, es importante que plantes las hortensias en un lugar inaccesible para él. ¿Quieres saber más sobre las otras cuatro flores primaverales tóxicas para los gatos? Entonces sigue viendo este vídeo. ¿Me creerías si te digo que los narcisos son una de las cinco flores primaverales más tóxicas para los gatos? Aunque estas flores amarillas pueden parecer inofensivas, debes saber que no es buena idea utilizarlas para alegrar tu jardín. Dar unos cuantos bocados de esta flor puede causar vómitos, salivación y diarrea. Pero si la ingesta ha sido más grande, pueden causar también condiciones graves, como convulsiones, presión arterial baja, temblores y arritmias cardíacas. Es importante tener en cuenta que los bulbos son la parte más venenosa de la planta. Por esta razón, es mejor mantener los narcisos lejos de tu gato. Especialmente si tu gato es curioso y le gusta probar las plantas que hay en tu hogar. Y si notas que tu gato ha ingerido narcisos, es crucial que le lleves al veterinario de inmediato para recibir la atención médica necesaria. Y ahora, antes de ver el siguiente punto, quiero que sepas que si entras en zonagatos.com barra regalo, te podrás descargar gratis una guía para aprender a educar a tu gato. Te dejaré el enlace en la descripción. Los tulipanes son una flor popular en la primavera, pero si tienes gatos, debes tener especial cuidado. Que tu gato ingiera poca cantidad no es un gran problema, pero si tu gato come una gran cantidad de la flor o del bulbo, podría envenenarse. Los tulipanes contienen tulipalina A y B, que son los principios tóxicos para estos pequeños animales. Los síntomas de la intoxicación por tulipanes son similares a los de las otras intoxicaciones por flores, como vómitos, irritación de la boca, diarrea y dificultad para respirar. Además, debes saber que estos principios tóxicos se concentran más en el bulbo de la planta. Aunque te parezcan unas flores maravillosas, lo mejor es que no las dejes al alcance de tu felino. Los lirios son una flor preciosa de la primavera, pero debes tener mucho cuidado si tienes gatos en tu hogar. Todas las partes del lirio son extremadamente peligrosas para los gatos si se ingieren. Incluso si tu gato solo olfatea la flor o bebe el agua de su jarrón, puede llegar a sufrir envenenamiento. Los efectos pueden ser graves y, en casos severos, el envenenamiento por lirio puede causar insuficiencia renal. Es muy importante destacar que la toxicidad de los lirios es muy alta, por lo que nunca deben usarse en casas o jardines en los que haya gatos. Vale, después de saber todo esto, si tu gato ama mordisquear las plantas, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues en el siguiente y último apartado te doy una idea interesante. Si tu gato tiene la costumbre de mordisquear las plantas de tu hogar, puedes ofrecerle hierba gatera como una alternativa segura y atractiva. La hierba gatera es una planta que suele ser cebada, trigo o avena, y se vende en kits que solo necesitan ser regados para crecer rápidamente. Es importante destacar que la hierba gatera es totalmente segura para los gatos, y se trata de una fuente de entretenimiento y juego para tu felino. Además, será una sencilla forma de traerle algo de naturaleza al hogar, y sin ponerle bajo ningún riesgo. Te dejaré en la descripción un par de enlaces para que veas cómo son estos kits. Si estás buscando una forma segura y natural de satisfacer la necesidad de masticar plantas de tu gato, considera la opción de ofrecerle hierba gatera. Es muy económica y fácil de mantener. Y ahora, si te preocupa la seguridad de tu gato en el hogar, te recomiendo que veas este otro vídeo que aparece en pantalla. En él te descubro 12 peligros que hay en tu casa para tu gato y de los que probablemente no te estés dando ni cuenta. Toca en la imagen para acceder al vídeo y descubrir de cuáles se tratan.